Si, si es, que nos duele a todos, ¿no? Saben lo que quisieramos, veníamos a ganar, a tratar de avanzar a semifinales, pero bueno, así es la historia, creo que hoy nos toca perder, hay que saber perder también, y bueno, ahora solamente pensar un poco en lo que hicimos bien, en lo que hicimos mal, y como sabes, en principio, que este proceso siga, por lo que tenemos en mente, por nuestra meta que tenemos, y hay que agradecer toda la oportunidad que se le han dado a los jóvenes, y que ahora hay que asimilar para que el siguiente torneo sea un buen. En ese sentido, ¿ustedes abogan por la continuidad del técnico Manchip al frente del equipo? Sí, claro, creo que él es el menos culpable, ¿no? Al revés, él ha venido a meternos de lleno este concepto que él tiene, creo que lo hemos captado muy bien, pero también muestra un poco el proceso que tenemos que ir trabajando, que tenemos que ir adaptándonos, que los jóvenes vayan cada vez dos años o más de estos momentos, ¿no? Después de esa primera división, pero como te digo, hay que seguir con esa meta, con esa ilusión de poder seguir a presentar estos jugadores, ¿cómo se sienten?